El amorecer, la luz, y un pronto amanecer, no anuncia ya la vida que vendrá. Se quiere luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad, el mundo de amor, mil voces de los más que se alzarán. Mirar, la acción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido El mal está cortando la unidad De norte a sur se podrían salvar Desensarán a quien te viva